Hoy salí con otro culo por tu culpa, porque no te puedo ver Yo no entiendo si sigo tomando, porque no te olvido Yo sé que tú no eres agua, pero aún tengo mucha sed Y bella quiero hacerlo sin condón, solo lo hacía contigo Dime si tú vienes o yo voy, esto no puede pasar de hoy Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí, siempre vas a ser mía Tendré un feeling porque no venías, yo texteándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas ¿Dónde estás? Yo le llego, dime dónde Yo te conozco y eres adicta a los hondes Anda huiciosa, no estás puesta pa'l desorden Pero está cargada de maldad como un revólver Sería mierda decir que yo no te extraño No te escribí, pero celebré tu cumpleaños Te cohibí en esta cama un par de años Y ahora te matas con mis fotos en el baño Yo sé que me siguen Y poniéndoselo a todas, sé que yo te olvide Si era como tu dealer Me la pasaba yendo pa' donde tú vives Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Y aunque sigas perdida Tendré un feeling porque no venías Yo texteándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas Te ando tirando, yo sé que es tarde Dime qué andas haciendo más pa' yo llegarle Yo ya escuché en la calle que andas deprimida Pero a ti este hombre, mami, no te olvida, baby La verdad me duele Que conseguiste otro gato que ni tú lo quieres Cometí un error, pague lo que se debe Ahora es el turno pa' que tú lo dejes Dime si tú vienes o yo voy Esto no puede pasar de hoy Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Prendí un feeling porque no venías Yo texteándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas Es la sincera es lo que me Yo size es lo que 39% Yo depending a raíz de tu piel